Ya no tengo miedo de ti, ya toda mi vida eres tú Vivo tu respiro que queda aquí Y que costumo día tras día, no puedo vivir Y dejarte tu y mi madre No puedo gastarte quieta y espérate Y lo que había estado con ti En cualquier redada ciudad Y ahora con instinto estoy en tu amarte Solo y siempre ya junto a ti No puedo vivir, vivir el mar es tú No puedo ahora estar cansada de estar aquí Hoy no, mi vida no me aguantó Hoy en la fe, no vivo ya, no sueño ya No quiero ayudarme, vivir el mar es tú Pero amor, que te da sin toda vida Te juras que es la última Este sol si no te sirve ¡Chate conmigo! ¡Chate conmigo! ¡Chate conmigo! ¡Chate conmigo! ¡Chate conmigo! ¡Chate conmigo!